Cada mañana, de lunes a viernes, aprende de los que saben en Aula 3. Veinte años después de haber publicado su primer libro, La Galatea, Cervantes publica El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Mañana miércoles, Julián Marías tratará el tema La realidad española en el Quijote. Aula 3, un programa patrocinado por Caja Madrid. Mañana a las siete y media.